Hola, bienvenidos al test drive de Everludenia, el lugar donde se terminan las palabras y llega el momento de la verdad, el momento de salir a la pista, de saltar a la cancha. Me tiró, Baldo. Está desparejo el piso, me elegí sobre la superficie despareja, casi me esguinzo. Vamos a arruinar el test drive antes de arrancar, estamos laburando mal, conciertártelo en los detalles, son cruciales. Y en el video de hoy someteremos un exhaustivo test de manejo a un utilitario emblema de Hyundai, el siempre conocido y rendidor H100. La marca coreana comercializa este utilitario liviano de tracción trasera en una versión totalmente renovada. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero este no es el caso. Sí, también dicen que andando se acomodan los menores, pero es mentira. Mi hermana se casó con uno medio Bagueli hace 14 años, tiene menos ganas de laburar que don Ramón. Por favor. Neumáticos delanteros adelante y traseros atrás, lógico. Y de 13 pulgadas, no como otros que te pichulean esa pulgada. Con estos neumáticos el vehículo tiene un andar más confortable y no anda a los altos, como canguro con hipo. Y no podemos olvidarnos de su caja, 3 metros 11 de largo. Ideal para formar una barrera de 7 jugadores o de 6, de esos que no pueden largar el flan. Carga mucho más que una tonelada. Analicemos la parte estética, el aspecto exterior. Como las gotitas contra la conjuntivitis, lo bueno acá también entra por los ojos. Sus líneas modernas y rectas no solo mejoran su aerodinámica, sino que le confieren al vehículo un aspecto audaz y ganador. Ideal para echar facha con el brazo izquierdo apoyado sobre la ventanilla baja. A propósito de eso, si bien el vehículo viene equipado con tecnología de última generación, no ha desarrollado ningún dispositivo que evite el bronceado desparejo de los brazos. Quedándonos el izquierdo como una especie de goma bicolor, de borrar tinta y lápiz. Qué chiste difícil me pusiste acá, Osvaldo. Tinta y lápiz hay que explicarlo, es un chiste muy complicado. El nuevo H100 viene equipado con un motor 2.5 diesel Euro 4, en clara referencia a mí. Y además consta de cuatro cilindros, otro guiño, inequívoco, y 130 caballos de fuerza. Otro guiño, a quienes hablan. Por lo de caballo, no por lo de fuerza, obviamente. El motor tiene 26 kilogramos por metro de torque, una caja manual de 6 velocidades y refrigera por agua. Pero, por tratarse de un vehículo de trabajo, no hace falta que el agua sea de una marca francesa. Con un agua de mesa tipo manantiales de torquings o sifones Berardi, va como trompada. El arranque es suave y muy sencillo, y sobre todo, no necesita bombear. Algo fundamental, ya que evita que el motor se ahogue. Como me ahogué yo, el día que me clavé 6 canapés de palmito, sin solución de continuidad, en la fiesta de fin de año de patín, de Douglas Hay. ¡Oh! ¡Qué fiesta! La primera es corta, como manga de chaleco. La bocha de la palanca no tiene esterezas, invita al cambio, seduce. La cabina desborda de detalles de calidad, como para armar un almuerzo de nipta, incluyendo el chivo de las joyas. Hasta aquí el exigente test de manejo del H100 de Hyundai. Una verdadera garantía. 100.000 kilómetros de garantía, o tres años, lo que suceda primero. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! 100.000 kilómetros Osvaldo, ¿cuántos es eso? ¿Cuántos viajes a pergaminos hacemos con 100.000 kilómetros? Dejá, después comprá una calculadora y lo sacás. ¿El 86 pasa por acá? Estamos laburando mal Osvaldo. No sabemos eso, no sabes nada. ¿Qué mal que estamos trabajando? No sabemos eso, no sabemos nada.